¿Qué es la necesidad de diseñar una red jerárquica? ¿Qué es la necesidad de diseñar una red jerárquica? ¿Qué es la necesidad de diseñar una red jerárquica? ¿Qué es la necesidad de diseñar una red jerárquica? ¿Qué es la necesidad de diseñar una red jerárquica? ¿Qué es la herramienta de dibujo de Packet Tracer para indicar las capas jerárquicas con diferentes colores y etiquetas? ¿Qué es la necesidad de diseñar una red jerárquica? ¿Qué es la necesidad de diseñar una red jerárquica? ¿Qué es la necesidad de diseñar una red jerárquica? ¿Qué es la necesidad de diseñar una red jerárquica? 4 computadoras 4 user workload stations una impresora, 1 printer un Cisco 2960, un switch un switch 3560 un Cisco 2911 configurar la red y los dispositivos de los usuarios vea la conectividad de punto a punto final configurar la red y los usuarios de los usuarios check for end-to-end connectivity ok configurar el router configurar el router configurar el router no enable configure terminal hostname ok interface gb1 interface gb1 ip address shutdown ok ok now gb2 and gb1 enable enable configure terminal hostname ok ok interface interface gb1 interface gb1 no switch port ip address ok ok disk 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 1 1 ok disk ready d ip 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 ok ok la red 10 aquí y la red 192 aquí ok network team here network 192 here ok 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 here this unit to keep neighbor connected hostname ok interface vlang1 ip address ok ok interface vlang1 exit ip default gateway ok list already and ok ok so i Ok. Listo, rey. Configure un protocolo de ruteo dinámico, Configure a Dynamic Routine Protocol, R1, R1, Enable, Configure Terminal, Router, EIGRP, Uno, One, Do Show, IP Road Connected, Ok, Network, Wildcard Mask, Mascara Wildcard, Now I have to zoom in, Listo, Ready, Enable Configure Terminal, Router, EIGRP1, Ok, Router, EIGRP1, Do Show, IP Road Connected, Network, Ok, Listo, Ready, Network, Ok, Listo, Ready, Now I want to zoom in, Listo, Ready, Interface pasiva, la Gigabit 2, Passive Interface, Gigabit 2, Listo, Ok, Eh, And show IP Road And show IP Road, Ok. is not work ok and show ip route ok a star red 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 and this network ok ok eh ping del apc2 apc1 ping from pc2 to pc1 apconfig ping al apc1 ping to pc1 satisfactorio successful apc3 to pc3 satisfactorio successful servidor1 satisfactorio successful al impresora to the printer satisfactorio successful al switch 2960 2960 switch satisfactorio successful a la gigabit a la gigabit 2 en el switch 3560 a la gigabit 2 en el switch 3560 a la gigabit 2 en el switch 3560 satisfactorio satisfactorio successful y al router to the router satisfactorio successful ok comparto su configuración y su diseño de red jerárquico show your configurations and hierarchical network design ok gracias thank you y y y y